Miércoles 13 de septiembre de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes, cuando los odien los hombres y los excluyan, y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, leemos hoy las Bienaventuranzas en la versión del Evangelista San Lucas. Estamos acostumbrados a escuchar las Bienaventuranzas en la versión del Evangelista San Mateo. Y es que San Mateo en el largo sermón del monte, que contempla los capítulos 5, 6 y 7 de su Evangelio, pues comienza precisamente con las Bienaventuranzas. Pero ahora Jesús se encuentra en otro lugar. Ahora se encuentra en una llanura y va a volver a hablar de este tema. Tal parece que el tema de las Bienaventuranzas era un tema recurrente en la predicación de Jesús. A diferencia de lo que aparece en San Mateo, San Lucas nos hablará sólo de cuatro Bienaventuranzas, pero traerá también cuatro imprecaciones, conocidos también como los hayes de Jesús, que son expresiones que sentencian males que vendrán a algunas personas. Amigos, en el contexto de la época de Jesús todavía se creía que el éxito humano era sinónimo de bendición de Dios. De manera que las personas ricas, las personas que reían, las personas de las que todo el mundo hablaba bien, se supone eran personas bendecidas por Dios. El Señor le va a decir, no, eso no es cierto. Hay personas con mucha pobreza material y sin embargo son bienaventurados. Hay personas que lloran y sin embargo son bienaventurados. Hay personas de las que hablan mal y sin embargo son bienaventurados. Hay personas que tienen hambre y son bienaventurados. Por esa razón vamos a meditar tres mensajes de este evangelio. Primero, ¿cuál es tu riqueza? Segundo, ¿dónde está tu alegría? Tercero, ¿quién es tu público? Vamos con el primer mensaje. ¿Cuál es tu riqueza? El Señor comienza diciendo, bienaventurados los pobres porque de ustedes es el reino de Dios. Y luego el Señor hará una imprecación, pero hay de ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo. Familia, expliquémoslo con claridad. Existen riquezas buenas y riquezas malas. ¿Cuál es la riqueza buena? Aquella que se obtiene bien, es decir, de manera legal, de manera moral. Aquella que no se adora, es decir, aquella que no se ha puesto como la dueña de nuestra existencia. Y aquella que se gasta bien. En pocas palabras, la riqueza buena sería aquella riqueza en la que no se pone la confianza. Nosotros podemos hacer uso de los bienes terrenales siempre y cuando no pongamos nuestra confianza en la riqueza. La riqueza mala, en cambio, sería aquella que se obtiene mal, o aquella que se adora, o aquella que se gasta mal. En pocas palabras, aquella riqueza en la que ponemos nuestra confianza. Por eso, en el mismo evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, versículo 13, dice el Señor, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Lo que el Señor está diciendo es que las riquezas pueden ejercer un cierto señorío sobre nosotros. Por eso es importante mantener limpio el corazón de todo apego a ellas y entender que nuestra verdadera riqueza es Dios. Óyeme bien, nuestra verdadera riqueza es Dios. Y ya sea que materialmente no tengas nada, o ya sea que materialmente tengas todo, debes comprender que la verdadera riqueza de una persona se encuentra en la confianza en Dios, porque los bienes materiales son efímeros. Hoy los tenemos, mañana no. Hoy los tenemos, mañana nos los roban. Hoy los tenemos, mañana la polilla los corroe. Es una exhortación del Señor a confiar solo en Él. Es una exhortación del Señor a sentirnos pobres ante su presencia. Y repito, no tiene necesariamente que ver con nuestros bienes materiales. Pero debemos decir también que ciertamente una persona que tiene más dinero, pues tiene mayor probabilidad de apegarse a su dinero. Eso es así. Si la persona tiene dinero y le busca mucho, pues capaz que es más probable que termine apegándose a sus bienes. Cuando tienes poco, pues no tienes mucho de qué apegarte. Finalmente hemos visto que las personas que tienen poco dinero, pues muchas veces se abren más fácil a las cosas de Dios, pues de Él lo esperan todo. Es muy difícil tener buena cantidad de dinero y no terminar apegados a Él. Por eso el Señor también nos llama a vivir una vida simple. Si es que tenemos bendición económica, el Señor nos llama a cuidar mucho para que no nos apeguemos a esta bendición, a cuidar mucho que no estemos confiando en el poder que nos proporciona el dinero. Debemos ser anahuén. En la Biblia los anahuén son los pobres de Yahvé, aquellas personas que saben que su única riqueza es Dios. Segundo, ¿dónde está tu alegría? Y el Evangelio nuevamente contrasta alegría y llanto. Dice, bienaventurados los que lloran porque reirán. Más adelante dice, hay de ustedes los que ríen porque harán duelo y llorarán. Digamos lo mismo que en la reflexión anterior. Existe una alegría buena y una alegría mala. La alegría buena sería aquella que se conforma con la voluntad de Dios. Por ejemplo, la alegría de tener una familia. La alegría que experimenta uno al hacer el bien. La alegría de ser perdonados. La alegría, repito, que se conforma a aquello que Dios quiere. Pero también existe una alegría mala. La alegría producto del pecado. La alegría producto de placeres inmorales. La alegría producto de diversiones que no se ajustan a la voluntad de Dios. En ese orden de ideas debemos decir también que existe un llanto bueno y un llanto malo. El llanto, por ejemplo, de la conversión. El llanto del arrepentimiento de nuestros pecados. El llanto de la compasión ante el dolor ajeno. Es un llanto bueno. Pero también existe el llanto de rabia, de ira. El llanto de deseo de venganza. El llanto de soberbia. Ese sería un llanto malo. Hay una bellísima oración litúrgica que reza así. Oh Dios omnipotente y mansísimo, que para el pueblo sediento hiciste surgir de la roca una fuente de agua viva. Haz brotar de la dureza de nuestros corazones lágrimas de compunción para que llorando nuestros pecados obtengamos por tu misericordia el perdón. Miren qué bonito. Unas lágrimas buenas, bonitas. Entonces entendamos que en el texto de hoy el Señor nos está cuestionando, nos está llevando a la raíz de nuestros sentimientos y nos está preguntando qué nos hace reír, qué nos da alegría, qué nos hace llorar, qué nos produce tristeza. Está purificando este tipo de sentimientos dentro de nosotros. Y finalmente nos está llevando a la conclusión. Nuestra verdadera alegría debe ser Dios. Incluso hay alegrías hermosas, bonitas, humanas que siguen siendo muy pasajeras. Y no podemos poner toda nuestra felicidad en cosas tan pasajeras como las alegrías humanas, por buenas que sean. Finalmente debemos entender que nuestra alegría debe estar en Dios. Porque cuando reposa nuestra alegría en Dios, aún en los momentos difíciles, nuestro corazón se mantiene imperturbable. Porque hemos puesto la confianza en Aquel que es nuestro gozo. La alegría que produce el cumplimiento de la voluntad de Dios es una alegría que perdura, que permanece. Una alegría constante. De manera que es la alegría que debemos cultivar. Tercero. ¿Quién es tu público? El Señor dice en el Evangelio. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan, y los insultan y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salden de gozo porque su recompensa será grande en el cielo. Y más adelante dice, ay si todo el mundo habla bien de ustedes, eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Queridos amigos, otra exhortación del Evangelio. Nosotros que vivimos tan preocupados por lo que piensa la gente, que vivimos tan preocupados cultivando nuestra reputación. Hay una tremenda frase del famoso libro de Tomás de Kempis, La imitación de Cristo, que a mí me ha servido mucho en mi vida espiritual. Y dice así, No eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Vales lo que vales ante Dios. La voy a repetir porque es muy impactante. No eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Vales lo que vales ante Dios. Y por eso nos hacemos esta pregunta en este tercer punto de la reflexión. ¿Quién es tu público? Esta pregunta la suele hacer un santo obispo español, a quien escucho frecuentemente y a quien invito para que escuchen también, Monseñor José Ignacio Munilla. Y dice que deberíamos hacer un ejercicio de imaginarnos en un estadio. En un lado de la tribuna, el mundo, las personas, la fama, la gloria humana. Y en el otro lado de la tribuna, Jesús. Y Monseñor Munilla dice, ok, ¿hacia quién vas a hacer las cosas? ¿De cara a quién vas a actuar? ¿De cara al público? ¿De cara a la gente? ¿De cara al mundo? ¿De cara a las redes sociales? ¿De cara a lo que otros piensan? ¿O de cara a Dios? ¿De cara a Jesús? ¿Quién es tu público? Hoy el Señor en esta bienaventuranza nos está exhortando para hacer las cosas tan bien que no nos importe siquiera si el mundo se enoja o si el mundo nos crucifica. Al contrario, si estamos haciendo las cosas de cara a Dios, el mundo nos puede crucificar, pero nosotros seremos bienaventurados. Y esto va de la mano con lo que el Señor dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 38. Si te avergüenzas de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de ti ante el Padre Celestial. Oye, ¿quién es tu público? El Evangelio me lo está preguntando a mí. Wilson, ¿quién es tu público? ¿De cara a quién hace las cosas? ¿Quieres quedar bien con Dios o con los hombres? Ciertamente no tenemos como deporte el quedar mal con la gente gratuitamente. El cristiano no es que quiera ser incómodo para todo el mundo. No, la verdad es que en la medida en que podamos ser corteses, amables, en la medida en que podamos ser rostro amable de Dios para otras personas, lo debemos hacer. Pero es indudable que habrá un momento donde tendremos que escoger entre agradar a Dios o agradar al mundo. Hay decisiones en la vida que nos llevarán a esa disyuntiva. Y es allí donde siempre debemos optar por agradar a Dios, por hacer las cosas de cara a Dios, aunque nos vaya como le fue a los profetas que vinieron antes de Jesús. Oremos. Amado Señor, hoy te doy gracias porque en el Evangelio me exhortas y me recuerdas que sólo tú eres mi riqueza. Señor, arranca de mí toda vana confianza en los bienes materiales, toda vana confianza en las realidades terrenas. Hoy me recuerdas esa increíble frase que aparece en el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Señor, hasta ahora he puesto mucha confianza en las realidades temporales en otras personas, pero hoy quiero renovar mi confianza en ti. Bendito el hombre que confía en ti. Bendito el hombre que confía en el Señor. Señor, concédeme esa fe. También te quiero dar gracias porque en ti he experimentado las más bellas alegrías. En ti he experimentado el regocijo interior que en el pecado y en el mundo no pude experimentar. Pero te pido perdón porque en ocasiones sigo tratando de recibir consuelo de tantas realidades creadas, tan pasajeras. Señor, hoy renuevo mi amor por ti y te suplico que me ayudes a actuar siempre de cara a ti, de cara a la eternidad. Que me deje de preocupar tanto el que dirán, que me deje de preocupar tanto mi reputación y me empiece a preocupar más mi conciencia. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿cuál es tu riqueza? Segundo, ¿dónde está tu alegría? Tercero, ¿quién es tu público? Compromiso. Durante el día vamos a repetir esta oración. Que viva Señor solo para ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.